Del total de mandos directivos de esta Secretaría, el 60% son mujeres. La violencia intrafamiliar es una problemática social con múltiples connotaciones en sus causas, en sus consecuencias y en sus manifestaciones. Y los oficiales que aquí me acompañan pueden dar cuenta precisa de cómo la gran cantidad de servicios que atendemos tienen como origen la violencia. Y dado que la violencia también se da en el seno familiar, este aporta una enorme carga de apoyo a la seguridad o un enorme número de eventos a la violencia. Por eso es importante disminuir y erradicar la violencia en los hogares, lo cual implica tanto la prevención como la atención a las víctimas. El Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata de esta Secretaría reporta que se reciben cerca de mil llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar y de género cada mes, siendo la zona nororiente de nuestra capital donde más casos se presentan. Una expresión muy concreta de atención a esta problemática es precisamente la unidad de atención a la violencia familiar y de género. Donde tendremos como objetivo, como lo hacíamos allá, pero ahora en una sede con un enfoque totalmente de género, atender de manera integral a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de violencia física, psicológica, sexual, económica, social, simbólica o verbal, sin importar si esto ya constituye o no un delito, de manera preventiva y de manera integral. Nuestro modelo de intervención se basa en una perspectiva de género y se orienta principalmente a la atención conjunta e inmediata de los receptores, es decir, de las víctimas del maltrato familiar a fin de favorecer la interrupción del ciclo de la violencia y también desnaturalizar esta realidad. Es decir, que las personas que la padecen dejen de considerar que se merecen ese trato o que eso le pasa a todo el mundo y que hay que asumir. Según cifras del Inegi, en Puebla, el 38.8% de las mujeres mayores de 15 años en algún momento de su vida ha sufrido un incidente de violencia. El 16% de las mujeres han vivido en el último año violencia familiar y el 41% de las mujeres casadas o unidas de 15 años y más han vivido violencia por parte de su pareja.